Aquí le estaba dando con palo. A las 7 de la noche, una discusión entre madre e hijo terminó en tragedia, donde vecinos intentaron intervenir para evitar que la señora de 50 años termine siendo agredida con palo y cuchillo que portaba el joven, quien la enfrentaba adentro de una construcción en la avenida Piraí entre 3º y 4º Anillo. Yo he entrado, a mí me sacó con palo, quería defenderlo, pero me sacó con palo. ¿Qué quiere aquí en mi casa, carajo? ¿Una persona o dos? Una no me era, su hijo, su hijo es que es. Según testigos, que intentaron intervenir la agresión del joven a su propia madre y estaba totalmente descontrolado. Escuché a una vecina gritando que pedía auxilio, que había una persona que estaba golpeando con palo a una señora. Posiblemente ella sea la dueña, dice que llegó el coche de hoy día y el agresor dicen que es el hijo. Los vecinos del lugar, sin entender el motivo de la discusión seguida de la agresión hacia su propia madre, intentaron hincharlo, pero la llegada de la policía evitó tal extremo. Le deshizo todo el rostro. Logramos verlo al joven que tenía un cuchillo cocinero. Nos subimos a una escalera para ver que no se escape mientras llegaba la policía. La señora agredida terminó tirada en el suelo y posteriormente fue trasladada a un centro médico de emergencia ya que presentaba múltiples fracturas en el rostro. Se ha trasladado al joven acusado de agredir a su madre a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia para su investigación. Una agresión por parte de un familiar a su señora madre. La misma ha sido evacuada a un centro médico. De igual manera la persona que ha agredido ha sido trasladada a la unidad correspondiente, en este caso la FERS-D. Por información que se tiene a los vecinos, había sido agredida con un objeto contundente, la cual ocasionó una lesión a la altura de la cabeza. La señora golpeada con palo tras una discusión con su hijo adentro de una construcción no aguantó las heridas, pese que fue intervenida en una clínica y falleció después de varias horas.